Yo te va Yo te va Te va Me puse Y me puse Ella eh Y me puse Y me puse Cuando el joven Yo supe Que era la mujer la vez que la luz se muera el conjunto de todos los matos me gusta que aunque se muestren al mal aunque se muestren en el mundo el conjunto de todos los matos me gusta que no tienes que se muestren en la faz con el conjunto de todos los matos en la vez Yo soy paladita, un jardín fluido Sabe bien mi historia, nunca le he perdido Se le corte el alma, todo es insonora Que se me olvidara, ella es mi señora Ella es, el amor que muere, todo no se tiene cerca de la piel Ella es, el amor que muere, cuando la encontré Yo supe, que era la mujer que había esperado siempre La pasión ya morré, lo que no esperaba la razón Se dio al paso, desde el momento Yo supe, que era la mujer que muere, cuando la encontré Yo supe, que era la mujer que muere, cuando la encontré Ella es, mi hijita, por siempre Ella es, el amor que duele, cuando no se tiene cerca de la piel Ella es, el amor que muere, cuando no se tiene cerca de la piel Ella es, el amor que muere, cuando no se tiene cerca de la piel Ella es, el amor que muere, cuando no se tiene cerca de la piel Ella es, el amor que muere, cuando la encontré Ella es, el amor que muere, cuando no se tiene cerca de la piel Ella es, el amor que muere, cuando la encontré Ella es, el amor que muere, cuando no se tiene cerca de la piel Ella es, el amor que muere, cuando no se tiene cerca de la piel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!